Ah, sí, es full support El último es full support Vale, a mí me faltan, lo dicho Cuatro del segundo De las cosas que necesitas para la ciencia Cuatro del segundo y uno del primero O sea, que El último, por así decirlo Te da como un botiquín, por así decirlo Vale O sea, ¿y esto cómo funciona? Funciona como el farol En plan, el farol es mantienes la V Se te gasta, se recarga Y vuelves a hacerlo ¿Funciona igual? Creo que sí Creo que sí Vale, hostia, pues Pues tengo dudas existenciales Porque me ha gustado mucho Pues me voy a poner esto Porque me sigue curando exactamente lo mismo Y vale, esto Te da robo de vida, pero esto me cura vida O sea, en equivalencia es lo mismo Luego lo puedes usar para marcar una parte Y hacer en esa parte Un 15% de daño Eso lo tengo Y no sé si gracias a un arma O a qué Disciplina Sí, bueno, a ver Imagino que la disciplina De todos modos será Algo bastante Disciplina me come los huevos Hostia Disciplina es la mejor para hacer daño Vale O sea, no Disciplina Es justamente lo que Lo que yo no haría nunca Más que nada Porque no me gusta Hay una Nunca mejor dicho Hay una disciplina En este tipo de juegos ¿Vale? Que es un reto Es como el Como el Como un speedrun ¿Sabes? Que es Llegar a poder Matar un bicho De un solo golpe Eso En downless No sé si es muy común Pero Pero en monster hunter Es muy común No, no, no Aquí no se puede matar Muchos los golpes De coña No creo Tiene Escúchame Este juego tiene Las suficientes Las suficientes mecánicas Como para conseguirse Ya, eso sí Pues voy a pillar Artificio Creo Porque Me cura a mí Y cura a los compañeros A ver Si estás evidentemente Roto Y tienes un arma Maestría 11 Con Con célula de brutalidad Que quita Daño físico Directamente Y no sé qué A bichos de nivel 5 Te los cargas De un golpe Pero es fácil Sí Por eso te digo Que este juego Tiene las suficientes mecánicas Como para realmente Poder conseguir eso ¿Sabes? Sí, sí Pero super easy Tampoco tiene mucho Mucho Tema Vale Pues a ver Voy a probar Primero La de Glacial A ver Yo es que ya te digo Yo le voy a echar Muchas horas Sobre todo El juego no se Ni mi Troste Porque para mí Todo esto Es totalmente nuevo O sea El modo de juego Lo conozco Por lo que he estado Repitiendo ¿Sabes? Mis maravillosas Muchas horas En muchos Monster Hunter Y me apetecía Jugarlo con gente Especialmente En el world El race También está muy guapo 4k de horas Es poco La verdad que sí El race Es el El que me dijiste Es guau Creo que me lo dijiste Tú de hecho Guau Van a sacar uno nuevo Sí Fue esto Es que ni sabía Que me quedé pensando Y dije Pero si Ya Ya tiene Ya tiene tiempo No sabía De su existencia Te lo juro Por dios Es que ¿Qué? Es que Fanta Es que Yo De este tipo De juegos ¿Qué coño? Hola Esto me está recordando Un meme No me está gustando Las manos Donde pueda verlas Las manos Las manos Las manos Y lo que no son Las manos Donde pueda verlas Damos tu dinero No pero Bueno para no ser mala gente Explicaré disciplina Disciplina Que por cierto Ya me dirás tú Dónde está Porque disciplina No está aquí En ningún lado Alex el arma Por favor No No está en ningún lado Alex el arma Alex Alex la lanza Es un puño de fuego Que se consigue En los retos Ah vale Alex guárdame la lanza Ahí Es que Vale 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 O sea Es una cosa De retos Full ¿No? Vale Tenemos que matar A un Skr Y a un Skr Glacial Skr Sí 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 Eso 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 lo hago mucho Lo Lo De los Skivers Para El Para el Tú también sigues Viendo lo del 16 ¿No? Ok Hostia Menuda Lanza Sí Por eso Vente Con maestría 5 Por eso Ah Vale 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 Eh Que por cierto La Estel De ¿De qué Me dijiste Es que era La de La Vampírica De las que tienen Escudito La que tiene El puñito La que tiene Un Rayo Escudo 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 Pues cuando Consigues Una recarga En poco Tiempo Hace Mucho Muchísimo Daño Vale Entiendo Joder Chiquito Chiquito ¿Sabes? Espera lobo Que quiero Driftear Un poco A ver Driftear Driftea Driftea A ver A ver A ver Drift Driftea 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 Lobo Tremenda armadura Que me lleva Y cuando llegas ¿Tú me ves? ¿Cómo que te veo? Sí, te veo Me ves una danza No, te veo Es que estabas leyendo el chat Estabas leyendo el chat Ay, ahora no lo hace rápido ¿Por qué? Ahora Este tiene que Tienes que llevar unos segundos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Siete Y esas cosas Kira Se te ha cortado Toda la conversación Sí, sí, sí Se ha escuchado ¡Apetón! Que feliz Navidad Eh Cuando llegas A la cuarta recarga Es la más Rota Que el contador Que te reinice Las recargas ¡Uh! Vease algo Que nunca me pondría Porque está extremadamente Roto Mola A menos que realmente El reto Necesite Que sea Perder un reto ¿Cómo estamos? Pues Bastante bien Yo feliz Porque me voy a quedársela En casa Pues aquí estamos 40 minutos En el lobby ¿Cómo no? Yo es que estoy pensando Porque tenía que hacer algo Matar Matar Yo tengo que matar Lo que te he dicho Para O sea Quiero hacerla De Sí Y de la glacial ¿No? Sí Y me falta Uno del primero Y cuatro del segundo También cuando llegas A la cuarta Y te mata Se reinicia Mola Pero cuando te mata Un bicho No mola Eso solo pasa Cuando estás En la cuarta En las otras No Ah Vale Hola Gregorio ¿Qué quiere usted? Bueno También te digo Que aquí pone Exactamente Lo mismo La lanza Está rotísima Señora Bruja No Bruja No Abuela ¿Le puedo crear potis? Claro Señora ¿Por qué no me dejas Crear pociones? Vale Porque no tienes hierbas Que tengo hierbas Que tengo hierbas Pero no me deja La señora ¿Tienes hierba? Sí Tengo hierbas De muchas Entiendo Vale 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 Ah no Sí Es verdad Me pondré En hierbas Me pondré En hierbas No tengo Yo llegué A los 100k Joder Tío Con el golpe De disciplina 100k De daño Tío O sea Literalmente O sea Pero es poquito 100k 100k Es lo que Con 100k En nuestros niveles Matas un bicho O sea O sea Sé que para Esos niveles Será poquito A lo mejor Pero Literalmente 100k Te caga el bicho De un golpe Hostia Si ha sido antes Cuando Cuando el Alex Ha cambiado El El arma Al hacha Y me he dado Cuenta Porque Porque De repente De un solo golpe El corazón Ha hecho Ah Y se ha quitado La vida entera ¿Sabes? Y me he dado cuenta Por eso Y de repente Leo el chat Y Leo a Fanta Acaba de quitar Casi de 20.000 De daño Y yo Y yo Como que acaba De quitar Casi de 20.000 De un momento A lo que Está pasando algo Te digo De esos daños Solo se consiguen En las escaladas Me lo creo Fanta 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 Algo Está pasando Y luego No se hace El daño En los campos Pero Porque En las escaladas O sea Yo por lo que He visto En las escaladas Hay como Cosas Raras Hay Como Joder Se me ha olvidado Como se dice En castellano Diferenciadores No ¿Eh? ¿Eh? Eh No O sea No No sé Como se llama En el juego Fanta A lo mejor Se llama así Amps Pero Me refiero En Hay un montón De juegos Que hace eso En plan Que En el campo Normal Todo está Wachi ¿Sabes? En plan Eh Pero hay Pero hay En Se ha convertido En un Se ha convertido En un regalito Pero en En Arenas concretas Hay Eh Mutágenos Por así decirlo ¿Sabes? En plan Cosas que cambia El daño Cambia la defensa Cambia el bicho Joder logo Ya me estás liando Mira Yo me dedico A eso profesionalmente ¿Vale? Bienvenido Bienvenido a la vida De logo Yo El El banner De este pibe Está Muchísimo Mola mucho Y También te digo Que tenga ese negro Esta vez Estamos Donde Gregorio Ah Voy Que tenga ese negro Ese negro Concretamente Se consigue Que Esto lo mire yo El otro día En ¿Dónde está? Ese color Es Este color Ese color O apagado El especial Del campeón De medianoche ¿Y eso cuánto cuenta? No O sea Está el campeón Del sol Y el campeón De medianoche Hermoso Ah O sea Blanco y negro Sí Literalmente Esos te los retos Campeón De mi banana Buen campeón Ese Campeón Del mandangún Hostia No me acuerdo No me acuerdo Cuando Sí 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 Ese negro Es el negro De De Campeón De medianoche Te lo tapo Yo 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 estoy viendo El estandarte El 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 Estandarte Lo estoy viendo Volar No No creo Es el único negro ¿No? Ese es El Medianoche El mío es Navideño A ver Hay dos ¿Cuál es el segundo? No No Pero si es el Medianoche Es muy oscuro El negro Claro Por eso En plan Hay otro Pero es el El Descafeinado ¿Sabes? Descafeinado ¿Sabes, niño? El que no se ha tomado café Cinco días Eso es Ay, no Lobo Lobo Mira Espérate Que estoy buscando colores Lobo, Lobo Lobo Mira que bonito Lo voy a mirar Qué bonita ¿Qué? Mira, mira, mira ¿Dónde está eso? Espera ¿Qué tengo que mirar? Espera, espera, espera Espera, espera Quiero Es que no lo puse Me he cambiado la Es la Es la misma que tuya Pero mira Ah, vale Que se ha pillado Se ha pillado La skin Ah Y luego Espamea el baile ese De la De la De la hormiga Del gusano No puedo Espamea fuerte Espamea fuerte Fuerte Más fuerte No puedo Ah, sí puedo Sí puedo Sí puedo Sí puedo Sí puedo Pero ¿Por qué está Haciendo para atrás? No lo sé Es que En Joder Escúchame En ordenador Esto es difícil Normal No puedo Puedo poner esto En plan No No se puede No se puede No se puede Esto Ay, Dios mío La mano Ah Elian Cuidado Por favor Hijo mío Cuidado Por favor Vale Ya te vale Estelian De verdad Me tendría que ver La cara Estelian Por favor Me tendría que ver La cara Me tendría que ver La cara De Estelian No, sí Sí lo voy a ver En el subido De todas formas Es verdad El fan Número uno El fan Número uno De los capítulos De YouTube O sea Se ve Todos Y no se los ve Recién salidos De Recién resubido Porque literalmente Se resube Paralela A las 3 de la mañana Literal Me despierto Y primera cosa Que hago A ver A su vídeo A su vídeo A su vídeo Alex con casi todas Las armas En la sexta Reforja Ya Pero casi todas Si al final Lo que digo Si es que Yo entiendo Yo entiendo Que el joder Pero Si es así No da gusto Jugar O sea Menos plazo Mi punto de vista No No Si Alex ¿Te recuerdas En 2021 Que literalmente venía O tú Tú veías La estadística De YouTube Y veías Que mi nombre Salía En todos Los putos vídeos En todos Literal En todos Es que Yo solo Tengo El hacha Hojas Y golpeadores Subidas A alguna Reforja Por eso Me ha sabido mal ¿Sabes? Cuando Cuando le hemos dicho Vale Pero te pones algo Con Vale Una Una Reforja Dos Ok Te lo puedo llegar A comprar un poco Porque la diferencia Tal ¿Sabes? Y me ha sabido mal Cuando de repente Se la cambia en mitad de partida Porque Ha sido como un tío Hermano Porque Como bien he dicho antes ¿Vale? A lo mejor otra persona Eh Se lo toma más a cochondeo Pero yo no Así que Alex Lo siento Lo siento Pucho Pero Dejamos un hueco libre Que Me ha sabido muy mal Me ha caído bien Eh Que lo perdido Es que el chaval Me ha caído bien Pero Pero que Que Nos engañe En mitad de partida Y se ponga Tal Y reviento un bicho De un solo golpe No me parece Bonito La verdad Eh Sé sincero O sea Sé sincero Y más cuando Joder Claro Es que ahí está la cosa Fanta Si tú me dices Oye Te quiero enseñar esto Porque es una flipada Pues te voy a decir Venga Vale Pero que Que vengas aquí Con un Va Si me pongo esto Que no lo tengo subido Luego Nada más llegar Me doy cuenta De que tienes una reforja Con Eh Cuando supuestamente había dicho Que no tenía reforja En ese arma Y luego en mitad de partida Se cambia de arma A A esa Pues tío O sea Se ve mal ¿Sabes? Porque Joder Luego yo tengo Eh Claro Pero Ahí Yo voy a ir a ver Lo que necesito matar Para lo de El glaciar Pero al final Lo que te digo Fanta Tú Tú me lo dices Directamente O sea Esto es como Como en una entrevista De trabajo Tú puedes Soltar Alguna mentirijita Puedes hacerlo Ahora Una vez Que estés dentro Cabrón No desembuches Todas las mentiras Lobo Tengo que cazar A un escarraef Y a cuatro escarren Glaciales Creo que el escarren Creo que el escarren El escarren Creo que es literalmente Nivel 11-14 Bueno Podemos matarlo No pero Hemos cazado uno Lo digo por eso Porque ya tengo uno S-K-A Bueno Alex Alex También te voy a decir Entrar En un directo Solo Para jugar Y cuando Y cuando te dicen esto Irte Muy mal Muy mal Un poco Ahí tienes a Fanta Y a Darky Que no todos los días Jugamos con ellos No me dejan Porque no te dejan Te dejo aquí el nombre Por si acaso Mándame tú ¿Cómo te puedo? ¿Puedo agregarte Antes de aquí? Ah pues sí Mándame Tu nombre Y esas cosas Hostia Espérate ¿Va con Fanta? Quizá mi Ahí Len 75 ¿Con quién ¿Con quién Hamos a jugar? Supuestamente Te he mandado A ti el mensaje Al niño malo A ver si los mandamos Yo solo tengo Reforja Con las hojas Y el hacha Fanta Ha dicho antes Que se tiene que subir La espada Ole Shishikong ¿De qué me suena Tu nick? 75 No pero A ver Al final es lo que digo ¿Vale? O sea Aquí Vamos de buen rollo Siempre Pero Pero coño ¿Estáis en Discord? Sí En el Discord Nuestro Si te vienes Si te vienes Te ponemos Transladar aquí Te trasladamos ¿Sabes? Te trasladamos Haz las maletas Que Cuidado ¿Eh? Para ser un viaje Movidito Si quieres Te paso mi idea No Otro hijo No Joder No Ya me parió Con el de YouTube No más Sí Mándame Soli Para saber exactamente A quién mover Y literalmente ha dicho No Si no Súper borde Luego el borde Si yo Para ti también ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé Ha puesto Mira Vale Tienes letritas Wabies Vale Con el de 11 años Que adoptamos En YouTube Ya Vale Métete En alguno De De How Lo muevo yo Y ya ¿Cómo? No ya Pao Pero es Es Te aparecía Cada 5 directos Y ya está Ya bueno También es verdad Podemos tener otro hijo Además Se nos ha perdido uno De nada Exacto Como bien Como bien Dijo Ana Antes Bueno Si uno se pierde Se hace otro Ahí lo tienes Eso No había dicho Alex Ah Pues puede ser Esperemos un momento Vale No te preocupes Te espero Dos incluso No Tres Así Somos más Con media hora Con media hora No Es mucho Habrá Habrá que seguir haciendo el canelo En el Yo solo digo una cosa Yo pienso en vosotros Me han ofrecido Ir a tomar algo A las 6 Mi padrastro Y yo Aquí me quedo Con ustedes Porque para nada Es que no te apetecía ¿Verdad? Para nada Para nada es que no te apetecía una putísima mierda Sí, métete en una de voz cualquiera y te movemos nosotros Estamos en una privada O sea, dentro de nuestro score, pero en uno privado Dime Dime Aquí estás Sí Moverá La besa ¿Ali? Vale Hola Vale La verdad es que bastante mejor que esté por aquí Porque si no Entre que se va a enterar con muy poco retraso Porque me estaba contestando todo al segundo No, no Twitch últimamente tiene poco retraso Depende de la conexión de cada quien Ya, bueno O sea, porque hay gente que tenía retrasos hasta de 3 minutos O sea, fuera coña Es que te cae ¡Oh, cómo! Ay Eh Que por cierto Por si acaso Por si acaso estás hablando Te has silenciado Por si acaso Por si las mostiz Entonces mi red está fatal Muy posiblemente Ay Qué letras más bonitas Eso es lo que le he dicho Que Estas son las letras Que Que te dije en su momento Estas son las que utilicé yo en su momento Para Para el auditorio, por ejemplo Y para el cine Y todo esto Y para Para casita en general Encima que tardo en escribir Pero Pero así te queremos Darkie Así te queremos Eh Estel Yo a ti te tengo que cambiar Las letras del mod De la cueva Porque no No están como lo del Omega Así que En cuanto a eso Te lo tengo que cambiar Te lo voy a cambiar ahora Que me da toque Verlo así No te mola bien hombre Sí Sí me mola Pero no me mola como te lo he puesto Un momento Sal ¿Quién sos vos? Espérate ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Qué? No sé Me ha mandado la solicitud Para un grupo Un 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 A lo mejor Eso es lo que estoy por mirar Y Es Es posible Es posible Es posible Que el Izan Que me ha mandado Un No Solicitud De amistad Enviada A Izan Jailen 75 Y Izan Oh my god No es la misma persona Ah Oh my god O sí Oh madre mía No es la misma persona No No puedo haberle mandado Solicitud A una persona Y Que otra persona Que la misma persona Me haya mandado Una solicitud Por cierto Porque Porque Me parece a mí Que está intentando hablar Y no se le escucha No no Te lo ha dicho Un momento Un momento ¡Gracias!